¡Adiós! En la revelación de un sueño yo presenciaba mi cadáver En la revelación de un sueño yo presenciaba mi cadáver Pero esto tenía un misterio porque yo amanecí grave Pero esto tenía un misterio porque yo amanecí grave El día que muera este negro quedará de luto el valle Pero esto tenía un misterio porque yo amanecí grave Pero esto tenía un misterio porque yo amanecí grave Oiga, compadre Calixto Ramírez, las cosas de mi vida El día que el negro Cali muera, quien sentirá el pobre difunto El día que el negro Cali muera, quien sentirá el pobre difunto Me llorará mi morena, mi acordeón queda de luto Me llorará mi morena, mi acordeón queda de luto Todo el público comenta tan bueno que fue el difunto Me llorará mi morena, mi acordeón queda de luto Me llorará mi morena y mi acordeón queda de luto Música He tenido un sueño raro y triste Donde la muerte me ha llamado Música He tenido un sueño raro y triste Donde la muerte me ha llamado Música Yo recuerdo que le dije Déjeme vivir otros años Yo recuerdo que le dije Déjeme vivir otros años Pero esto fue un sueño triste Porque desperté llorando Yo recuerdo que le dije Déjeme vivir otros años Yo recuerdo que le dije Déjeme vivir otros años Música Papi Vargas En un humita Y Luis Alfredo Sierra En la junta Ay, ay, ay Música